No me vengas con Belenera, Belenera, Belenera No me vengas con Belenera, que me tiene la cabeza Como molino que muere, como molino que muere Belenera, Belenera, como que el niño es de esta vez Si vienes de noche, guarda en el cuate Pero que tal es de madrugada, ya está sola, niño, ya estoy yo acostada Y llamo a tu puerta y no me vengas ahí, esas son las penas que pasó con ti Cuando vos dejaba un loco, y a tu corazón te amé Cuando vos dejaba un loco, y me respondió en silencio Porque tú querías a otro, porque tú querías a otro Y a tu corazón te amé Como quieres niño que te venga a ver, si vas a rondarle a la noche fe Otro boto antes rompa mi ventana, y yo salto a verlo muy enamorada Y miro tus ojos que me hacen morir, esas son las penas que pasó con ti